Checo Pérez se muestra bastante positivo para el Gran Premio de Qatar, ha estado trabajando bastante fuerte en la fábrica de Red Bull con su equipo para tratar de fortalecer los puntos débiles que viene trayendo durante las últimas carreras y la verdad deja unas palabras importantes como vivió el Gran Premio de Las Vegas y en que fortalece lo que termina de temporada y dice Las Vegas fue positiva porque tuvimos el ritmo en la carrera y fue bueno ver que pudimos ser más competitivos durante todos los momentos pero las dos últimas carreras necesitamos hacer que la clasificación funcione y poner el auto en la ventana correcta de manera más consciente para que podamos comenzar donde deberíamos estar los días de carrera Es lo que primeramente ha dejado Checo Pérez, esto es más un mensaje directo para todo su equipo y más teniendo presente que su ingeniero de carrera en muchas ocasiones se ha equivocado al momento de enviarlo a la pista o de colocarle los neumáticos que en realidad necesita, aquí ya le está enviando un mensaje certero también dice Qatar presenta desafíos totalmente diferentes a Las Vegas por lo que será interesante ver cómo se desempeña el auto en la superficie aquí en temperaturas totalmente diferentes El formato al sprint significa que perdemos tiempo en la pista pero he estado en la fábrica con mi equipo esta semana para asegurarnos de que estamos lo mejor preparados posibles para comenzar con todo el ritmo el viernes Es a lo que ha apuntado Sergio Pérez la verdad se muestra bastante optimista por lo que se puede vivir en este gran premio Un gran premio donde Red Bull necesita sí o sí sacar un buen resultado y ante todo lo que se viene hablando y diciendo Sergio Pérez no ha perdido tiempo Ha estado en la fábrica, ha estado entrenando, algo de lo que él ya sabe hacer porque sabemos que es un trabajador nato y dará todo por estar en las primeras posiciones del gran premio de Qatar Y ahora vamos a empezar 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 a empezar